Ahí tenemos a Karim Yuste, ¿no? Karim. Sí, sí, hola. Esperando a Pablo, ¿no? Sí, y a mis libros, que no han llegado todavía. Bueno, el autor está esperando a Pablo Iglesias. ¿No os conocéis, no? No, la verdad es que no. Es la primera vez que le voy a ver y no hay ninguna conspiración. No es ni mi padre ni nadie. O sea que no, no, no tengo ninguna relación. ¿Cómo fue la historia? Tú le mandas el libro a uno de sus, ¿no? Sí, yo se lo mandé a uno de los diputados y él se lo dio, el libro. Y luego ha retuiteado y, de hecho, me ha convertido en enemigo de sus enemigos. Así que, bueno, en parte somos amigos. Lo que consigue es un rotulador amarillo, ¿eh? Es increíble. Sí, bueno, y como lo han hecho los dos, bueno, Irene y Pablo, pues han conseguido efecto doble, ¿no? Con el subrayado. Julio, ¿se ha leído usted el libro? Llevo 100 páginas. Lo compré hace un día, estaba terminando otro y acabo de empezarlo. Pero la verdad que el tema me interesa mucho y me parece muy interesante. ¿Primeras conclusiones de esas 100 páginas? Bueno, pues lo que intuíamos mucho, que verdaderamente el poder político es un entramado, un entramado entre política y empresas y economía. Y yo creo que el autor lo disecciona muy bien y lo va explicando etapa por etapa de nuestra historia reciente. Quiero mi libro, quiero mi libro, quiero el libro de ese. ¿Ha probado a rascarse el bolsillo? He traído. ¿Ha traído dinero? He traído, he traído, vengo cargadísima. Ah, vale, perfecto. Y además quiero autógrafo. ¿Quieres autógrafo? ¿De Pablo o de Karim? Lo quiero todo, de Karim. ¿Lo ha subrayado o no? Sí, me gusta subrayar los libros para que luego cuando vuelvo a releerlos, porque tengo ya las neuronas un poco cargadas, volver a encontrar lo que más me ha interesado. ¿Sobraya en azul o en rojo? Muy importante. En lápiz. En lápiz, vale. De toda la vida, vamos. Sí, soy muy clásico. ¿Te has leído el libro, no? No, dime que no, dime que sí. ¿Sí o no? He leído la mitad. He leído la tesis, sin embargo, bastante más amplia, doctoral de Rubén, de la cual parte el libro. Bueno, él lo que hace como buen rastreador apache es ayudarnos a entender el mapa de nuestra realidad en su nudo central, que es una forma de Estado al servicio de intereses económicos privados, que tiene que ver directamente con la dictadura franquista, porque es entonces cuando adquiere la enorme fortaleza que nunca ha perdido y que la transición no alteró. El PSOE lo que hizo, como proponía Manuel Fraga, es añadirse al círculo. Digamos que Manuel Fraga tiene una frase, no recuerdo ahora, debe ser de sus memorias o no sé, donde dice que no hay que cambiar la estructura en torno a un centro de poder formado por los principales empresarios, etcétera, sino ampliarla, dejar entrar a más gente. Esa gente nueva venía principalmente del PSOE. No lo he leído. ¿Qué tal? Muy espectacular. El PSOE también, ¿no? Esa parte que habla de herencia del franquismo en el PSOE. ¿Cuántos ministros del PSOE venían de...? Así es, es decir, que el PSOE retoma una lógica del sistema y, por tanto, al final son dos patas del mismo taburete y un tercero que queda siempre abierto, que es el bono de Ciudadanos, ¿no? Pero vamos, está claro que hay una continuidad bipartidista desde Cánovas. Estás esperando a Pablo, ¿no? Estoy esperándole, sí. No viene, tarda en venir. Bueno, pero es que es la boda, con lo cual pues hay que esperar. Karim, ¿qué tal? Bien, ¿no? Ya lo has conocido, ¿no? Está relajado, está muy relajado. Ya lo has conocido, Karim, ¿no? ¿Cómo ha sido el encuentro? Muy bueno, muy bueno. Ahora hablamos, ¿eh? Pablo, una preguntita. Pablo, ¿le ficharías como ministro de Economía a Rubén? Contexto. Me gustaría tenerle cerca. ¿Le ficharías entonces? Me gustaría tenerle muy cerca. De amigos, amigos estamos. Una gran cabeza. Luego se tiene que dejar liar. ¿Cuántas horas has dedicado a la lectura del libro y de subrayar? ¿Cuántas noches de Juego de Tronos, aprovechando que no...? Todo el fin de semana he estado básicamente con ese libro. Con ese libro y con una serie guay de Juan Diego Boto que se llama Good Behavior. Estupenda. También, María, gracias. Increíble, increíble. Pero es que el escritor es listísimo. Inteligente a más no poder. Oh, es una cosa... Vamos, yo me hubiera estado dos horas más oyéndole. Qué barbaridad. Voy a ver si me lo firma. Bueno, estamos con el padre del autor. Díganos algo para terminar ya esto. Bueno, pues que estoy muy orgulloso y además hoy coincide que es nuestro aniversario de boda. Anda. Y es el mejor regalo que podía tener. Gracias. 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 Gracias.